El altar es el espacio más importante porque es donde se hace el sacrificio, ¿no? El altar, es más, en el código canónico había disposiciones de cómo debía ser el altar, una piedra fija, inmóvil. Y los altares van, bueno, ustedes ya saben que el altar deriva de la última cena donde Jesús, al consagrar la Eucaristía, hace esto en conmemoración mía. Entonces hay que, la misa es la, digamos, conmemorar sería una cuestión muy superficial, digamos, se vuelve a repetir ese milagro de la transubstanciación, en el rito de la misa. Entonces el altar es el espacio más importante, pueden ser altares tradicionales como suele haber en el casco histórico de Buenos Aires, altares modernos, ¿no? Entonces el altar es un espacio importante. Detrás del altar, en las iglesias tradicionales, no las modernas, en las tradicionales suele haber un retablo. Ustedes que estudian curaduría, es como una instalación el retablo, que mezcla elementos arquitectónicos, escultóricos y pictóricos. El retablo. Y muchas veces el problema que tiene el retablo, que, especialmente, esto se discutió mucho en el Concilio Vaticano II, le quita protagonismo al altar, que es el lugar más importante. Entonces empezaron a suprimir los retablos, fíjense que en una iglesia moderna, que no hay retablo, toma más protagonismo visual el altar. En una iglesia tradicional, el retablo, que es un mueble, en principio de madera. Después, en el siglo XIX, empiezan a proliferar de mármol, de materiales inmuebles. Pero al principio era un mueble. Tiene elementos arquitectónicos, escultóricos y pictóricos. Por eso podríamos decir modernamente que es una instalación. En los tomos de la historia general del arte argentino, de la Academia Nacional de Bellas Artes, están capítulos muy interesantes de Esquenone y de Rivera analizando retablos. Que es poco frecuente que alguien te haga un análisis de retablo. A mí me parece maravilloso, hasta podría decir que me encanta leer las descripciones de retablos de Esquenone. Porque es con tan lujo de detalle, haciendo un uso del lenguaje tan rico, que es para aprender a escribir. Yo traté de, en vez de ir a un taller literario, me puse a leer Esquenone cuando describe. Les digo, en serio, retablos con todo lujo de detalle, un uso de vocabulario, lenguaje medido, discreto, para describir cuestiones de gran complejidad. Mirá, acá está el altar que estamos viendo ahí en la imagen, descrito por Esquenone. De manera tal que el retablo, que tiene calles, tiene el ático, que es la parte superior, las calles, ¿no? Las calles, vendrían a ser, en la planilla de Excel, vendrían a ser las columnas, las entrecalles, que suelen tener columnas o pilastras, ¿no? Abajo está el banco, que vendría a ser el basamento del edificio. Antiguamente, en forma preconciliada, estaba el sagrario. ¡Gracias! ¡Gracias!